Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo tan especial. No estoy en mi habitación, como estáis viendo, estoy fuera de mi zona de confort. Estoy incluso un poco nervioso porque lo que voy a anunciar hoy es difícil de creer, es bastante surrealista y créedme que para meter un contador de una hora que llevamos en el directo, ha de ser así. Estamos ahora mismo en Madrid, en Las Rozas, en la Real Federación Española de Fútbol. Y creo que diciendo esto ya os doy una pista bastante seria de lo que voy a anunciar o lo que estamos haciendo aquí. No voy a estar solo para hacer este anuncio, he querido contar con la ayuda de dos auténticos cracks que os sonarán de algo y bueno, pues los presento. Un aplauso para ellos. Bueno, pillado de asiento, ¿os sentís un poco raros? Bueno, esta es la rueda de prensa en realidad. Sí, bueno, a veces venimos aquí. Me gustaba venir al campo, pero de vez en cuando... De vez en cuando hay que cumplir, ¿no? Sí. Pedri y Asensio, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, la verdad, lo valoro muchísimo. Estáis de concentración ahora por una pequeña competición que se avecina, que es el Mundial. Y acabáis de llegar realmente, ¿no? Sí, acabamos de llegar y ya empieza la semana de concentración y con ganas de afrontar estos dos últimos partidos antes del Mundial. Bueno, amigos, pues ya veis que el ambiente está potente, aquí concentrados para el Mundial y yo sinceramente creo que no voy a esperar más. Sin más dilación os voy a anunciar lo que os tengo que decir. El año pasado organicé mi propio evento de fútbol, que fue la Pachanga, en ese enfrentamiento en el que juntamos Madrid, Barcelona, Andorra. Estuvo bastante guay y hace muy poquito en Instagram yo os decía, estaría guay organizar algo, como que cada año hubiera un evento de fútbol característico que montamos. Y muchísimos de vosotros me respondisteis con algo que, bueno, sonaba ambicioso, además bastante relacionado con el año en el que estamos, pero que sinceramente ya llevábamos preparando desde hace un tiempo. Me hace muchísima ilusión confirmaros que junto a Adidas hemos organizado un Mundial de Fútbol de Youtubers bajo el nombre de String World. En la sala hay cinco personas, pero es verdad que les hemos dicho que aplaudan muy fuerte para generar el ambiente. Bueno, esto es una puta locura, con perdón, porque ya lo habéis visto en el título, que es un anuncio muy importante y tal. Y bueno, pues sí, vamos a hacer un Mundial de Youtubers. Ya dejamos un poco atrás los típicos partidos que hacemos, tal, entre amigos. Y esto es una cosa bastante seria, obviamente, en un año, como es en el que estamos, en el que se va a celebrar el Mundial de los Jugadores Profesionales. ¿Qué os parece esta noticia? Bien, muy bien, la verdad que yo venía a jugar un partido y al final me entero que hay un Mundial de String World, pues imagínate. ¿Cambiaríais el Mundial que vais a jugar por veniros a representar a España aquí en el nuestro un poco? Yo que sé, ayudarnos, porque nos falta a lo mejor un poco de fondo físico. A ver, sinceramente no. Pero después del nuestro, podemos venir a ayudar, pero después no. Podemos hablar, ¿no? De tema fechas un poco. Bueno, tema fechas, lo confirmo desde ya 19 y 20 de noviembre. Cae en sábado y domingo. Y tengo la gran noticia de daros que la sede, el país seleccionado para este primer Mundial de Youtubers, es España y, bueno, pues el lugar creo que es un sitio totalmente espectacular, como es el Estadio Benito Villamarín en Sevilla y, bueno, estadio que habéis pisado, habéis estado y, ¿qué tal? ¿Cómo es el ambiente allí? ¿Está guay? ¿Es un buen sitio? Es un campazo. Siempre hay un ambiente muy bueno y yo creo que habéis elegido muy bien el sitio. Sí, además con la masa que mueven ustedes, pues se llenará y habrá un ambiente espectacular. Puede ser, puede ser una puta locura, la verdad. Puede ser una puta locura. Pero que no te pueda dar presión y... Sí, que ahora representáis a un país. Ahora... Ya, es que, claro, ahora ya no es voy a jugar contra mi amigo Papi Gaby. Ahora es voy a jugar contra selecciones. Entonces la cosa se pone bastante seria y el orgullo de representar a tu país creo que es algo... Bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, o sea, vosotros jugáis al máximo nivel, lo dais todo siempre, pero lo que es representar a tu país tiene que ser como algo un poco inexplicable. Sí, es diferente que representar a tu club, tienes al país esperando a ver lo que haces dentro del campo y, bueno, dentro poco lo vas a sentir tú. Es muy especial cuando empieza a sonar el himno y... Es muy especial y también la presión. Es un poco... Tema de... Bueno, el Benito Villamarín es un campazo, caben más de 50.000 personas. Próximamente anunciaremos el tema de las entradas, ya os podemos adelantar que serán bastante asequibles para que todos os podáis apuntar a este evento, podáis venir. Y nada, dentro de muy poquito tendréis la información de las entradas. Sé que Mario también anunció su propio evento para el día 19, tranquilos, lo hablaremos para poder hacerlos los dos y que no haya ningún problema. ¿Y qué más? Bueno, mi rol. El Mundial se va a retransmitir en mi canal de Twitch. Muchísimas gracias a Adidas por elegirme. Yo voy a cumplir también el rol de capitán hasta donde pueda llegar. También me gustaría comentar algún partido y sobre todo hacer una selección de jugadores que sea realmente espectacular para representar a España. Miedo me da, la verdad, que alguna selección venga de repente con, yo que sé, un youtuber que a lo mejor ha subido un vídeo, tiene cinco suscriptores, pero juega en segunda de división de su país y dices, tengo miedo. ¿Algún consejo que nos podáis, bueno, que me podáis dar o a la gente que vaya a estar en el equipo, que ya los iré seleccionando, youtubers, atentos, cuando juegas internacionalmente, ¿te llevas más pataditas o la gente va más agresiva o cómo se siente? Hombre, yo creo que al defender tu país siempre hay más rivalidad, yo creo. Sí, ¿no? ¿Y en qué te basarás a elegir tu equipo? Claro, tú eres el seleccionador, ¿no? Claro, tú ahora... Yo hago un poco de todo, ¿no? Capitán, seleccionador, pongo el canal. A ver, sinceramente, sobre todo me fijaré en la experiencia de anteriores partidos que ya hemos hecho y sobre todo intentaré llevar un equipo que sea bueno, pero que también seamos youtubers de verdad. O sea, no voy a meter a un tío que sea buenísimo jugando a fútbol si no ha subido un vídeo en su vida o no ha hecho... O sea, me gustaría llevar una selección que digas, esta gente es buena y además es verdad que se dedica a esto, que son buenos tanto en el fútbol como en lo suyo. Y sobre todo me basaré en la experiencia, ¿no? Como ya hemos hecho algún partido, el último que hicimos en Zaragoza, pues se puede ver cada uno de qué pie cogea y quién pega una carrera y se muere, que somos todos, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero claro, os quiero hacer una pregunta. Me habéis dicho, ¿a quién vas a elegir? Vale, ¿cómo lo vas a elegir? ¿Hay alguien que vosotros digáis, este tiene que estar porque lo he visto en algún partido? Claro, aprovecho para preguntar. Yo creo que debería ir Papi Gaby. Soy fan de Papi Gaby y debe estar en el Mundial Representando España. ¿Él se puede esperar que tú digas esto en un directo como que eres fan suyo o a lo mejor acaba de pegar tres volteretas? Pues no sé, puede ser. A lo mejor estás ya en el baile, es la pescadiña o algo así, pero bueno, no sé qué puede pasar. ¿Y tú, Marco, te suena a alguien que tú digas, este tío tiene calidad? Es que iba a decir el mismo, iba a decir Papi Gaby, porque te he comentado antes lo de la jugada que vi en el partido de Zaragoza. Qué buena zurda, ¿eh? Sí, y por eso es zurdito, los zurdos tienen magia. Los zurdos tienen cositas. Tienen cositas, entonces... Vale, vale, vale. Joder, Papi, de verdad, yo creo que en su... Ahora vais y dice que no queréis. Ahora dirá, no, ese día tengo fiesta. Me ha montado ahora para salir de fiesta y dirá, pues no puedo. Bueno, no, pero ya veremos, me podéis escribir por privado, todo el mundo que esté viendo este anuncio lo hablamos y yo de verdad que quiero tener un buen equipo, buen ambiente y que vayamos a ganar el primer mundial de youtubers. Dicho esto, ¿cómo va a funcionar? ¿De acuerdo? Os he dicho que el evento es sábado y domingo, 19 y 20. El 19 se van a jugar los cuartos de final y domingo, día 20, se va a jugar semifinal y final. Ya podéis empezar a correr, a prepararos, porque el fondo físico que se va a necesitar, vamos a llevar bastante gente, habrá más cambios, porque, claro, a lo mejor jugamos tres partidos en dos días de fútbol hombre y nosotros, que estamos así haciendo directo, a lo mejor se nos complica un poquito. Pero bueno, tranquilidad. Por lo tanto, si empezamos desde cuartos, van a ser un total de ocho selecciones. ¿Las cuáles? Tengo aquí. En los sobres oficiales de la String World Cup. No va a haber sorteo de momento, calma, pero lo primero es lo primero. Vamos a saber qué selecciones va a haber en este primer mundial de fútbol de youtubers. ¿Os hace ilusión abrir los sobres un poco? A mí sí, ¿eh? Sí, un poquito. Fede, por aquí, primer sobre. Adelante. A ver. Como no podía faltar, pues, el mejor país, que espero que gane con aquí el crack de capitán, España. ¡Aplauso! España, primer país confirmado. Sería raro que la String World Cup se hiciera en España, en Sevilla, no estuviera España, la verdad. Y estuviéramos aquí en Madrid y en la Real Federación anunciando todo. Marco, por favor, todo tuyo. Yo estoy tan nervioso ahora mismo que se me han olvidado los países que van a jugar el mundial, la verdad. Puede ser un rival duro. ¿Vale? Lo tenemos en el grupo, nosotros en el mundial también. ¡Uf! Alemania. Alemania. ¡Aplauso! Alemania, ¿eh? Miedo me da cuando se me ponga un alemán delante de 1'92", con la pierna así, a decirme, aquí no pasas. A ver, de momento no se ha hecho sorteo. De momento no te has tocado. A ver si va por otro lado. Es verdad, como os toca a vosotros, me lo imagino. Bueno, voy a abrir este, chicos. Tercera selección. No podía faltar. Gran rival. Inglaterra. Confirmado. Bueno, no pinta mal de momento. Obviamente, al haber ocho selecciones, pues no pueden estar todos los países del mundo. Pero hemos intentado tener un criterio bastante valioso a la hora de elegir. Pedri, ¿todo tuyo? A ver cuál toca ahora. A ver la sorpresa, ¿no? ¡Uf! Estos están aquí al lado, ¿eh? Pocito. Portugal. ¡Portugal! Portugal, ¿eh? Portugal, Portugal, Portugal. Espero que no le traigan a uno como cristiano, ¿eh? A ver si meten a un cristiano camuflado en el equipo y no lo podemos pillar. Bueno, sencillo, todo tuyo. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Francia. Madre de Dios. No, no, no. No aplausos. Es Francia. Vamos a ver, chicos, rivalidad ya desde el primer momento. Franceses, ayer tuvisteis un mal día. Espero que en el Mundial también tengáis otro. Francia, ¿eh? Si perdemos contra Francia en el Mundial, ¿qué hacemos? Tiene que poner un reto. Es que es una cosa durilla, ¿eh? No pensemos en ello. Vamos a darlo todo, a formar el mejor equipo y a darle. Ok, vamos a ello. Bastante cerca, ¿no? Un poco todas estas selecciones. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf. ¡Argentina! Aquí ya, aquí ya, aquí ya. Siempre defendemos algo, un mensaje en común. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la creación de contenido y es la unión de la comunidad hispanohablante. Un España-Argentina a lo mejor rompería la unión de la comunidad hispanohablante. Madre de Dios. Bueno, seguimos. Esto está calentito. Te toca a ti, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, y el último te lo voy a dar. Perfecto. ¿Te vas a ir mal a ver o yo primero? Dale tú primero, Pedri. México. Ya sabéis que México es un gran, gran, gran país a nivel de apoyo en el mundo del streaming, de los vídeos, es espectacular. Y creo que no podía faltar en este Mundial. Y lo que falta es la última selección. Marco, toda tuya. Vamos. Bueno, bueno. Esa cara. Ojo, ¿eh? Brasil. ¡Brasil! Ha quedado buen Mundial, ¿eh? Me voy poniendo ya el brazalete. Vamos convocando al equipo. Bueno, espectacular, chicos. Espectacular. Qué miedo de verdad, Brasil. A saber quién viene de allí a jugar. Adidas de cada país se va a encargar de traer al equipo. Entonces, bueno, pues a ver qué sorpresas nos llevamos. Jugamos en casa, chicos. Jugamos en casa. Eso es importante. Hay que aprovecharlo. Y bueno, pues estaréis viendo una imagen con todo el resumen, ¿no? De este primer Mundial de fútbol de youtubers, de esta primera Stream World Cup, las selecciones. El lugar no pinta mal el evento, tengo que decirlo. No es porque lo hayamos organizado Adidas y yo, pero creo que nunca se había hecho algo tan grande y en un año tan especial como es el propio Mundial. Espero que lo que hagamos en ese Mundial os dé incluso suerte porque a la semana siguiente vosotros ya estáis jugando. Yo no me lo perderé, eso seguro. Yo también lo veré y espero que nos sirva de motivación y hagan cosas bonitas. Os lo dedicaremos, ¿eh? Si se gana va a ser duro, va a ser intenso, pero bueno, muchísima esperanza, ilusión y la verdad ganas, ganas de que llegue. Más adelante, pues ya os digo, sacaremos el tema de las entradas, el tema del sorteo. ¿Con qué selección os gustaría que le tocara a España para pasar de cuartos? Madre de Dios. ¿Para pasar? Sí. ¿O que esté un partido bueno? Bueno, lo que a ti te gustaría ver concentrado cuando estés allí diciendo, vamos a ver qué pasa. No sé, no he visto streamers de otros países, pero... A mí me daría pena quizás que nos tocara al principio con países hispanohablantes, ¿no? Que hubiera un España-Argentina. Yo creo que al principio un España-Inglaterra estaría bien. Sí. ¿Y una final España-Francia? O algo así. ¿O un España-Brasil? España-Brasil. Bueno, Brasil que se eliminen antes mejor, ¿no? Sí, Brasil. Se le complica un poco. Bueno, sea como sea, lo daremos todo y lucharemos por ese mundial que tenemos la gran suerte de que España ha sido elegida como la sede, ¿no? El primer lugar donde se hace este mundial de youtubers. Amigos, os he dicho que esto iba a ser rápido porque creo que el anuncio merece la pena y tenía que ser intenso. Quiero agradecer a la Federación Española de Fútbol, la verdad, que nos hayan acogido aquí. A Adidas y, por supuesto, a Pedri. Y a Marco Asensio. Cracks, gracias por venir. Os dejo ya que entrenéis y que os concentréis aquí. Muchísima suerte si no hablamos. Y, bueno, pues a todo el mundo del streaming. Ahora lo pondré todo en las redes sociales. Dadle mucho amor. Y youtubers que queráis representar a España en este primer mundial de fútbol de youtubers, pues escribidme y lo hablamos. Gracias a todos y nos vemos en la Stream World Cup. ¡Besito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!